Tener en tu matrimonio presencia de Dios va a incrementar en un 80% las probabilidades de que a pesar de las diferencias, peleas y problemas que puedan existir, permanezcan juntos. Me da mucho gusto poder participar en este evento. Agradezco a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Soy Indalicio Montemayor, doy consultoría a matrimonios y actualmente dirijo junto con mi esposa una actividad o una iniciativa, mejor dicho, que se llama Family Link, donde generamos contenidos y desarrollamos herramientas para ayudar a matrimonios, noviazgos y familias. En esta charla quiero que identificamos juntos algunos motivos por los cuales estamos enfrentando la crisis de divorcios a nivel mundial, con la finalidad de que cada uno desde su actividad pueda apoyar de una o de otra forma a disminuir esta tendencia que va a la alza. Analfabeto, y por eso a lo mejor puede causar un poquito de controversia el nombre analfabetismo matrimonial. A ver, vamos a definir la palabra. Analfabeto, según la Real Academia Española, se refiere, por un lado, a quien no sabe leer ni escribir, pero también se refiere al ignorante, al que carece de cultura o profano en alguna disciplina. Por eso puede haber también analfabetismo emocional. Yo aquí me quiero referir en el analfabetismo matrimonial puntualmente. La mayoría de las personas tenemos como vocación el matrimonio, o al menos desde muy pequeños nuestros padres se la pasaban hablándonos de que en algún momento nos íbamos a casar y tendríamos hijos. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida no tenemos una instrucción, por así decirlo, formal, de cómo es una vida matrimonial. Nuestra única referencia, y no me dejarás mentir, es que es lo que alcanzamos a observar como espectadores de la relación de nuestros padres, o de a lo mejor de algún familiar cercano que tengamos, que pueden ser a lo mejor nuestros abuelos o algún tío cercano. Esto no es suficiente. Me parece que eso ya lo sabemos. Las estadísticas mundiales nos dicen que el matrimonio como forma de unirse entre hombre y mujer ha disminuido. Los jóvenes están empezando a optar por la unión libre. Y la principal razón que dan de por qué prefieren esta opción es porque desean un amor libre, así le dicen, en el que no significa otra cosa más que no tener compromiso. Me parece que en este tiempo en el que estamos plagados y aturdidos de información, necesitamos acercarles a nuestros hijos de formación y de información relacionada a la vida familiar, pero sobre todo de la vida matrimonial. No tengo mucho tiempo para profundizar, pero quiero hablar de tres elementos que nos deben de servir de referencia si es que queremos aportar de una o de otra forma en fortalecer la institución matrimonial. El primero de ellos es Dios, que está presente en todo momento de nuestra vida. En la segunda etapa, el segundo elemento que quiero abordar es la etapa previa al matrimonio, que son los noviazgos. Y por último, hablaré de algunos puntos importantes del matrimonio. Pues empecemos con el primer elemento, yo diría que es el más importante y que eso creo que lo tenemos claro, es Dios en la vida individual y matrimonial. Creo que todos tenemos en claro lo relevante que es Dios para nuestra vida. Quizá tú o yo no nos demos cuenta de esto en toda nuestra vida, sino que nos marcó en algún punto en específico este hecho. Pero genera un impacto positivo que nuestros padres nos faciliten y acerquen a Dios de una manera sana, cariñosa y con respeto. Más que hacerlo de una forma como tipo imposición. Hay que tener cuidado. Esto nos acompañará toda la vida. Y donde me quiero centrar es cuando llegamos al matrimonio junto con Dios. La presencia de Dios en el matrimonio, como en cualquier otro ámbito de nuestra vida, será clave. Y no pretendo, en esta charla que estamos teniendo, pues exponerte o decirte todo lo positivo que esto puede traer. La realidad es que hay otros expertos que lo podrán decir mejor que yo. Yo solo quiero centrarme en un dato. Y ese dato lo recabé de información que tenemos de nuestra consulta privada como consultores y terapeutas matrimoniales. Les puedo compartir una estadística. Los matrimonios que tienen una búsqueda y encuentro con Dios constante tienen un 80% de mayor probabilidades de seguir unidos y de buscar el bien de la relación. Es decir, buscan el bien de su cónyuge y el de sus hijos. Este definitivamente es, además de todos los beneficios espirituales que pudiéramos llegar a encontrar, un efecto que debemos de resaltar en cualquier enseñanza a matrimonios que se estén preparando para casarse. Esto también, y quiero aclararlo, y quiero subrayarlo, y quiero que por favor lo tengan ustedes en claro, puede ser un arma de dos filos. Existen también situaciones que nos llegan, por ejemplo, en consultoría, que por las creencias no bien fundadas sobre el sacramento del matrimonio, que esto le pasa a un miembro de la pareja, puede llegar a provocar que se aferre a una relación de pareja que no es funcional. Inclusive, le podría estar generando daños a él o ella y a sus hijos, pero por no querer ofender a Dios, está dispuesto a soportarlo todo. Y cuando digo todo, estamos hablando de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica, abuso de sustancias tóxicas, ludopatía o inclusive algunos trastornos mentales del cónyuge. Todo esto puede poner en grave riesgo la integridad y la salud, tanto del cónyuge como de los hijos. Esto también nos va a exigir tener una clara y completa enseñanza de lo que en realidad es el sacramento matrimonial. Ahora, quiero hablar del segundo elemento, de los noviazgos. Los noviazgos viven una crisis seria que estamos enfrentando. Y me refiero a la mala calidad de los noviazgos que están padeciendo muchos jóvenes hoy en día. Por eso les llamo los noviazgos light. Razones de este fenómeno hay muchas. Yo quisiera resaltar dos. Ambos relacionados a que no nos preparamos o no preparamos, mejor dicho, a nuestros hijos para llegar a esta etapa tan importante que es el noviazgo. El primero de estos puntos es la falta de una adecuada educación afectivo-sexual que nosotros los padres le debemos de dar a nuestros hijos, que va desde que están chiquititos, un año o dos años, hasta que están en adolescencia. Hoy en día, los medios de comunicación, la tecnología, las redes sociales, nos están ganando a nosotros los papás. Y la información les está llegando a nuestros hijos por distintos medios de diferentes formas. Algunas chuscas, otras divertidas, otras con morbo, pero los atrapan. Ya sea por chistes, o ya sea en películas, o ya sea en alguna serie de televisión de las que están de moda, o por conversaciones con otros amigos. O también la influencia de los influencers. Por un video en YouTube, o por un TikTok, o por una simple búsqueda en internet que cae en un sitio lleno de ideología o de desinformación. O peor aún, por la pornografía, que se encuentra al alcance de un clic en anuncios electrónicos o en las ventanas emergentes que se abren de manera indiscriminada en cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos. ¿Cuál es el resultado de esta información, por así decirlo, que le llega a nuestros hijos? Pues que se arraigan en algunos conceptos como el instinto, como centrarse en la genitalidad, como dominarse por la espontaneidad, el disfrutar, o la cultura del me lo merezco, o el todos lo hacen, no pasa nada. Una cosa te tengo que decir, el bloguero, el tiktoker o el youtuber no les van a hablar de la inteligencia, de la libertad, de la voluntad, de la intimidad, o lo más importante, del amor. Eso viene únicamente de nosotros, de la familia, de nosotros, los padres de familia. Entonces, el primer punto de los noviazgos light es del rol importante que tenemos los padres de familia en la educación afectivo sexual de nuestros hijos. El segundo punto es que no estamos preparados para saber relacionarnos de una manera sana con otras personas, y eso impacta a la pareja, que en este caso me refiero al novio o a la novia. Si antes era un problema, bueno, sigue siendo un problema comunicarse, hoy en día, con tantos distractores como el teléfono móvil, lo hace aún más complicado. Es cada vez más común, no sé si te ha pasado, que vas a un restaurante y te encuentras una parejita de novios sentados solos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? No se hablan, no se hablan para nada. Están perdidos en su celular, se ríen junto con su celular y solamente voltean a la pareja para tomarse acá la selfie, ¿sí? Y para poderla publicar y decir que se la están pasando de manera increíble. No sabemos empatizar, no sabemos escuchar, tenemos poca paciencia, baja tolerancia a la frustración, no ponemos atención a lo que nos están diciendo, señores, señoras, no nos estamos viendo los ojos. ¿Qué ocurre en esta situación en la que las parejas de novios no tienen esas habilidades de comunicación o la educación afectivo sexual? Primero, no conocen bien a la persona con quien están teniendo una relación de noviazgo. Se limitan a tener gustos comunes, como pasarla bien, y se dejan llevar por los arrebatos propios de esa etapa del enamoramiento. Viven de una manera desenfrenada y libre de cualquier responsabilidad. No hay mañana, solo piensan en el hoy. Sabemos que este tipo de noviazgo no va a cumplir el propósito principal, que es el de conocer bien a mi pareja. Por último, quiero hablarles del matrimonio. Los matrimonios, como lo mencioné al inicio, no estamos necesariamente preparados para enfrentar todo lo que trae consigo este proceso de estar juntos en todas las etapas del matrimonio. Por eso digo que somos analfabetas matrimoniales. Algunos somos más que otros. Por eso necesitamos trabajar en esforzarnos en un concepto que a mí me parece clave. Y ese concepto es la intencionalidad. Es decir, tener el propósito de hacer matrimonio. Y mi recomendación puntual es en trabajar en tres áreas de la relación matrimonial. La primera de ellas, que la pareja viva actualizada, que mantengan el noviazgo aún de casados, que tengan citas intencionales donde sigan compartiéndose sus sueños, sus preocupaciones y también sus ocupaciones. Que sus citas, la que tienes con tu esposo o con tu esposa, no estén sujetas a a ver si tengo chance o a ver si mi agenda lo permite o a ver si los hijos nos dan una oportunidad, sino que tiene que ser intencional. Tenemos que tener la intencionalidad de tener esa cita. Que se demuestre en el amor cada uno de acuerdo a como lo necesite y no como pues yo quiero imponerlo. El resultado de esto, según estudios, es que la relación se va a fortalecer y prevalecerá un sentido positivo uno del otro. El segundo punto, todo matrimonio debe conocer los ciclos vitales de la familia. Así como en la primaria nos enseñaban los procesos de desarrollo de los seres vivos, asimismo deberíamos de tener el conocimiento de las etapas evolutivas de las familias y de sus hijos. Esto nos ahorraría muchísimos problemas o conflictos o malentendidos. Nos permitiría ser más empáticos con nuestra pareja y con nuestros hijos y actuaríamos mejor ante cualquier crisis que se nos presentara. ¿Qué significa esto de estar preparados en las etapas evolutivas? Esto significa que los recién casados deben conocer con anticipación que es normal pasar por un proceso de adaptación, de ajuste, en el que ya no son individuos, sino que son pareja. Crearán acuerdos y tendrán un periodo, pues como lo digo, de adaptación. No va a ser de la noche a la mañana. Y van a crear una nueva cultura de familia, diferente a la de sus padres. No es un copy-paste. Que sepan que ellos van a crear una nueva cultura. El matrimonio debe saber también que en el embarazo y en el parto las cosas van a cambiar. Que tendrán que incorporar a ese sistema que se tardaron en nacer de dos a una tercera persona que les va a demandar nuevos acuerdos, nuevas responsabilidades, más gastos, menos tiempo para gustos personales, mayor energía les va a demandar, pero eso sí, muchísima satisfacción como lo hace un hijo. Y lo mismo ocurre con la llegada de los demás hijos o a la entrada a las escuelas, cuando van a empezar en el kinder y en la primaria y demás. También cuando los hijos llegan a la adolescencia. Es importante que sepan todos los cambios que hay y así sucesivamente hasta llegar a la vejez. Todo cambio representa un reto, pero en ocasiones muchos matrimonios nos agobiamos y podemos llegar a pensar que lo que estamos pasando es anormal. Solamente yo lo estoy viviendo y que nos creamos una idea de que la vida matrimonial y familiar es prácticamente imposible y eso provoca muchas renuncias de mucha gente. El tercer punto que quiero mencionar es referente a tener la intención permanente de prepararse. Tú y yo tenemos muchos amigos, familiares o nosotros mismos lo hacemos, que buscamos constantemente actualizarnos en nuestro ámbito profesional. Tomamos cursos, vamos a diplomados, tomamos algún taller, una maestría, un doctorado, leemos artículos relacionados a la especialidad profesional nuestra, buscamos las noticias y las consultamos para estar actualizados. Sabemos que para destacar en nuestra área de profesión debemos de estar constantemente actualizados y preparados. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría si pusiéramos un 10% de esa disponibilidad a leer algún libro relacionado a la familia? Si tomáramos algún curso, un diplomado, una maestría relacionados a la familia. Estoy seguro que esto marcará positivamente no solamente a ti, sino a tu cónyuge y a tu familia. Debe existir una mejor intencionalidad en prepararnos mejor para nuestro cónyuge y para nuestros hijos. Lo que pasa en la familia impacta en la sociedad. Todos somos responsables de colaborar de una o de otra manera en mejorar la institución matrimonial. En primera instancia, en nuestro propio matrimonio, pero todos conocemos de amigos o familiares que no la están pasando tan bien que digamos y requieren de alguien que los escuche y si no lo piden, les demos algún consejo. El conocer estas adversidades más que producirnos, no les quiero dejar una tristeza o una resignación, sino al contrario, el comprometernos a actuar. Primero con el ejemplo, primero en nuestra propia pareja, con nuestro cónyuge, después con nuestros hijos y después apoyando a quien más lo necesita. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta breve charla relacionado a los matrimonios. Estoy seguro que nos debe animar a actuar positivamente primero en nuestra relación y después con nuestro entorno. Nos escuchamos en la próxima. Que pasen muy buen día. Gracias. 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 Gracias.